Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso serían bien correspondidas por mis caricias de amor Eres flor y eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Y acerca tu cuerpo al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso serían bien correspondidas por mis caricias de amor Con esta me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor y eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña me dije Y ahí quedó, claro que sí, bueno, continuamos con la música Para nuestros amigos de Jalisco Que les encantan los muecas Y otros no les gustan, pero nomás les gusta hacerlas Hoy quedamos amados La ilusión, la amuridad Tú no pierdes ni ganas, yo no pierdo ni ganas Un empate de amor Unimos dos como a mí Nos decimos adiós Cada quien en su camino Cada quien en su destino Que nos bendiga adiós Por eso, tiene un rebroche Tengo barriera Y levanto yo Y brindo Por nuestros besos Por nuestra dicha Que se acabó Los dos Al amor jugamos Pero no dimos El corazón Le damos Al fin a mano Viva la vida Viva el amor Hoy quedamos amados La ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas Tú no pierdo ni ganas Fue un empate de amor Y los dos Como amigos Nos decimos adiós Cada quien en su camino Cada quien en su destino Que nos bendiga adiós Por eso Sin un rebroche Mi compañera Le levanto yo Y brindo Por nuestros besos Por nuestra dicha Que se acabó Los dos Al amor jugamos Pero no dimos El corazón Le damos Al fin a mano Viva la vida Viva el amor Oye, oye Seguimos, seguimos avanzando Mi amigo, ¿cómo está? El mini Nos vamos con nuestro amigo Marco Antonio Solís, ¿verdad? Eso Ahí le va el miragrito Para el gato El gato con botas o a raíz Ah, cabrón Vámonos, vámonos Aquí hay de todo, señor No te preocupes Por mí Guárdate tus regaditos Desde que quedaron Te vi Me aprendí a cuidar Solito Ahora hasta se distinguir Si me quieren Un poquito No te extraño Ni tan tinto Cuando me sentí morir Creo que me escuchó Diosito Te he de olvidarme De ti Y me hiciste Milagrito Cuando hay buena voluntad Sí, señor El camino se enrevesa Tu es hermosa de más Cuidado Me buquia aquí en la cabeza Y yo prefiero reír Que morir de tristeza Ay Ay, qué te doy Ay, qué te doy Ay, qué amas, idóneo ¡Rueba! Qué te doy, papá Yo tengo un amigo Dice un chico por ahí No hay que por y bien o venga Ahora que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad Sí, señor El camino se endereza Pues el alma salva De lo que hay en la cabeza Ay Y me vieron reír Qué morir de tristeza Lleguen y lleguen Lleguen las micheladas Ay, 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 ay Y esta canción se va directamente Para Buenos Aires, la Jalisco ¡Uy, uy, uy! Para nuestro amigo Senaido El indio enamorado Por las calles de este pueblo Me paseo Eso A ver si veo Un minuto a esa mujer Porque de ella Porque de ella Ande el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente ya no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo un rostro Y ya loco, no sé qué va a suceder De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente ya no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo un rostro Y ya loco, no sé qué va a suceder Ay señores, ahí la tienen Y seguimos, muchísimas gracias Muchísimas, muchas, muchas gracias Ahí vamos, ahí vamos Gracias, gracias, gracias Vamos avanzando Bueno, como les vamos avanzando Y les vamos dando música También tenemos por acá tarjetas Tenemos tarjetas donde podemos ir a hacerle su fiesta Ahí humildemente Si tienen por ahí algún evento Del andar aquí y allá Órale No, también Agarramos hasta quintos Mire, véngase Véngase Échale aquí Lo que ustedes gusten cooperar señores Humildemente Mire usted Aquí Hasta allá agarramos un quintito Gracias, gracias Un aplauso Un aplauso Órale No pasa nada Ok, muchas gracias caballero Muchas gracias De veras Vamos a seguir complaciéndolos a todos ustedes Muchas, muchas Pero muchas gracias Aquí se las dejo Dejen ponerles otra cancioncita Para que se ponga De ambiente ahí la cosa Sí También la tarjeta es de crédito por ahí Mi primo tiene por dónde pasarla Continuamos Claro que sí Para todos ustedes Y con esta nos vamos Muchas gracias señores De veras Les agradecemos infinitamente Para todos los que quieren que manquen la cancioncita por aquí Cuando sientas cansada la vida Y odyses unir Y odyses unir Por si el piso Te queda memoria Recuérdate a mí Que te sigue esperando con ansias Siempre este rey pobre Que te dio hasta el palacio Por verme De chusa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte Con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna La puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Dejaste con ganas De volver Un rey pobre Llorando Que anoche Esperás por las calles Sufriendo de amor Y en tus ojos Mirando el retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen Las torres más altas Por eso el rey pobre Por amor Y un rey pobre Muchas gracias Muchas gracias Dios te da más Aquí andamos con la cajita Señores La verdad que venemos Con mucho cariño Con mucho entusiasmo Para todos ustedes Gracias hermanos ¿Qué saben? Muchas gracias Muchas gracias Ahí viene la cajita Y dice Porque yo no compré Tu congresa Ni tu amor Ni tus besos Por amarte Con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna La puse en tus manos Y con ella te fuiste Gracias Un rey pobre Dejaste con ganas De volverte a ver Y dice Un rey pobre Llorando Que anoche Esperás por las calles Sufriendo de amor Y en sus ojos Mirando el retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen Las torres más altas Por eso el rey pobre Por amor Y creyó Gracias Y seguimos Muchas gracias Señores Muchas, muchas gracias